Nosotros tendremos que ir cambiando la faz del ACD, pero nunca su espíritu intrínseco, que es la confraternidad de sus miembros. Ruberko Marasami, reconocido por muchos como el periodista deportivo más completo. La clase deportiva en la República Dominicana ha expresado su sentir por la pérdida del inmortal del deporte dominicano. Los Tigres del Licey, equipo con el cual trabajó, lamentó su fallecimiento. Lo propio hizo el Ministerio de Deportes, quien envió sus condolencias a los familiares. La Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo también usaron sus redes sociales para expresar su dolor. La Liga de Béisbol Dominicano, el Comité Olímpico, así como también excompañero como Bienvenidos Rojas, mostraron su pesar. El periodismo dominicano, la crónica dominicana de Latinoamérica, está de luto porque se ha ido uno de los grandes maestros. Jugó baloncesto como miembro del quinteto inicial en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966, cuando apenas contaba con 18 años. Fue fundador del baloncesto del Club Naco, doctor en Derecho con laude en 1970 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También fue un pionero de las transmisiones de baloncesto superior, así como también de la NBA. En esta cabina del séptimo cielo del Estadio Quisqueya, Juan Marichal, Rubel Comarazami compartió con compañeros como Tomás Troncoso, Bienvenidos Rojas, narrando y comentando para los tígeres del Licei. Don Roosevelt siempre, sin dudas algunos, el Michael Jordan de la crónica deportiva dominicana, el más completo. En todo lo que hizo fue bueno, baloncesto, béisbol, voleibol. Mucha gente quizás no lo sabe o no lo recuerda, pero Roosevelt como propulsor del baloncesto dominicano. Bueno, don Roosevelt Comarazami es un referente a seguir como periodista, fue abogado de mucho prestigio y como cronista deportivo, debe estar entre los más grandes que ha tenido la crónica deportiva de la República Dominicana y de Latinoamérica. Roosevelt es uno de los periodistas, fue más completo que ha tenido el país. Comarazami también dejó su legado en el voleibol y fue exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano. Para Telenoticias, José Alberto Acosta.